Todos tenemos descuidos, muchos de nosotros tomamos alcohol y hacemos tonterías, ¿verdad? Las estrellas, al no estar actuando, son personas como tú y yo, sin ninguna excepción. Beben, toman drogas, se mean encima, se tiran pedos, etc. Estas fotos, donde las veremos enseguida, son las más vergonzosas para los famosos. ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!